Oye, las campanas de tanto canto Pa' que lleven tu fragancia allí Es el cielo a un día de ritmo Es el cielo a tu pasajer ¿Verdad? Si te tratas de un joven Un son, un mambo, un mambo Ay, cuando nosotros damos nosotros Lo hacemos muy tranquilos Oye... Las campanas de tanto canto Pa' que lleven tu fragancia allí Es el cielo a un día de ritmo Está el cielo a tu pasajer ¿Verdad? Si te tratas de un joven Un son, un mambo, un papá Ay, cuando nosotros tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilos Reina en la ventrilla Reina en la ventrilla En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy El mejor te está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor aspecto vas a ver Lo mejor de hoy Si te tratas de un joven En Haití o en Nueva York En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si te tratas de un joven Un mambo, un papá Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor te está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor aspecto vas a ver Lo mejor de hoy Lo mejor de hoy Lo mejor de hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.